Está en desacuerdo, completamente en desacuerdo. El presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, informó que no está de acuerdo para nada con la creación de nuevas provincias y distritos municipales. Estas declaraciones fueron ofrecidas en un encuentro con periodistas y el director del periódico La Información. Pasamos con nuestro compañero Pablo Aguilera. Adelante, Pablo. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a todos los televidentes de Teleuniverso al Día. Hoy estuvimos en el periódico La Información, en el encuentro que tradicionalmente realizan con personalidades del ámbito económico, social y político. Hoy el invitado era el ingeniero Eduardo Estrella, senador de la provincia de Santiago, pero además presidente del Senado. Con él varios temas importantes tocamos. Uno de ellos es el tema que se ha estado debatiendo bastante en los medios de comunicación, que inclusive el AMUR fue un tema de campaña, que es la extinción de dominio. Conversamos con el ingeniero Estrella y nos dijo que entre las cosas más importantes de esta ley está la lucha contra la corrupción, pero también contra el narcotráfico. Veamos. Esa ley es fundamental para el país. Esa ley, y estamos comprometidos desde el presidente de la República y yo personalmente. Mañana tenemos un taller con la madre maestra y la semana que viene creo que hay uno con el Banco Mundial. Se han ido zanjando todas las aristas y ya prácticamente es una ley que está a nivel de dos artículos. Lógicamente siempre aparecen sectores que a veces interpretando con la idea de aportar más es de incidentar porque traen elementos que no están previstos en la ley y que lo que viene más bien es a crear ojeriz a muchos sectores. Una ley de extinción de dominio no tiene, porque extinción de dominio va sobre los bienes y propiedades, no sobre las personas. Bueno, otro de los temas interesantes que tocó el ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado, ha sido básicamente la aprobación recientemente de una nueva provincia en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo. Veamos lo que dijo con relación a eso. Él dice que no está de acuerdo con más creaciones de provincias y distritos municipales. Yo partidario, personalmente, yo como Eduardo Estrella, no soy partidario de la nueva provincia. Porque, fíjate, es que ahí se tiene una provincia, es crear un senador más y un gobernador más. Es diferente a que tú tal vez me digas, mira, hay un distrito municipal que ya por el desarrollo que ha tenido por el crecimiento, por la condición de desarrollo, amerite que pase de distrito a municipio. Bueno, pero eso también va a venir dentro de la ley de ordenamiento territorial. Y tú lo defines. Pero eso de seguir creando y viviendo políticamente con su nueva provincia, a mí personalmente no me simpatiza. Bueno, con relación a los temas que fueron muchos los que se tocaron en el día de hoy, estaba el tema de qué se había hecho, qué han hecho, cuáles son las obras más importantes que ha hecho el gobierno dominicano en la provincia de Santiago. Eduardo Estrella respondió que entre ellas está el saneamiento de la cañada de Gurabo, el monoriel y el teleférico. En el aspecto del saneamiento y de mejora, porque eso va a incidir en 900.000 personas la cañada de Gurabo y el saneamiento, el monoriel y el teleférico. Como monoriel teleférico, como también solución al transporte, que es de los grandes problemas. Pero que también, porque a veces eso crea recelo en el sector de transporte, eso no va a quitar el sector de transporte, porque tú un monoriel y un teleférico, si tú no tienes vías alimentadoras de autobuses, no funciona. Entonces, por decir un ejemplo, va a haber una estación del teleférico en Bellavista, después del puente, ahí al lado del colegio de las mojas que está en Bellavista, de que Santiago va a tener un ante y un defensa. Bueno, sobre el futuro del país, Eduardo Estrella señaló que se siente muy positivo y muy optimista con lo que tiene que ver con el destino de este país. Y además señaló que continúa apoyando al presidente Luis Abinader. Como yo veo el futuro, como optimista. Entonces, como un hombre optimista, yo apuesto a mi país. Y yo en este momento también apuesto al presidente Luis Abinader. Bueno, ya pudieron ustedes escuchar parte de lo que dijo el senador de la provincia de Santiago, Eduardo Estrella, y también presidente del Senado, con relación a varios temas. Fueron muchos los temas, pero por cuestiones de tiempo solamente hemos tocado lo más importante, o lo que creemos más importante en el día de hoy. Así que regreso contigo, vamos a seguir en las calles, en breve el amor, vamos hacia la Francia. Un mural que hizo el ayuntamiento de Santiago, en honor a nuestro gran querido Raudi Torres. Bueno, pues fue vandalizado, fue pintado, y en breve entonces le tenemos también esa información. Así que me muevo en breve hacia la Francia para llevar esa información. Regreso contigo, Lamu. Gracias a nuestro director de prensa, Pablo Aguilera.